En este caso, atención, porque vamos a hablar del Procrear, y ahí está el sueño de tantos, Agus, ¿no? El sueño de la casa propia, ¿no? Tal cual, Orne. La verdad es que es uno de los sueños más grandes que pueden tener muchos argentinos, y bueno, quizás pueden llegar a ser afortunados también si es que resultan sorteados por el Procrear. Mira, vamos a poner rápidamente la información en pantalla porque debemos decir que a partir de mañana abren las inscripciones y en un ratito vamos a tener más detalles también al respecto. Pero fíjate, son dos líneas que quizás sean las más demandadas. La línea construcción, hasta 60 metros cuadrados, incluye el costo de los materiales y el mano de obra. Y además, fíjate esto, es un lote provisto por el Fideicomiso Procrear, donde puedes realizar la construcción, por el municipio, o si tenés uno tuyo, es decir, de propiedad del adjudicatario, también vas a poder acceder al crédito para realizar tu vivienda. Y pasemos a la otra información porque también se va a habilitar la línea ampliación, que es hasta 20 metros cuadrados, en viviendas existentes, contempla también materiales y mano de obra, y todo esto es muy importante tenerlo en cuenta, Orne, porque se va a incorporar una nueva fórmula, que es la fórmula hogar, que tiene en cuenta sobre todo lo que está relacionado con cómo van avanzando los salarios. Es decir, lo que quieren es eliminar la fórmula UBA. Que fue tan problemática, ¿te acordás? Tanto dolores de cabezas que causó. Sigue siendo, sigue siendo porque hay muchas familias que se quedaron entrampadas en la fórmula UBA, que va creciendo en base a la inflación. Y bueno, lamentablemente estamos hablando de cuotas muy difíciles de pagar. Así que tengan en cuenta. Desde este viernes se abren entonces las inscripciones, mientras esperamos a Juan Pablo, que está intentando contactarse a US. Bien, muy bien. Desde este viernes se abren las inscripciones, así que tienen que estar muy, muy atentos a la página del Procrear, porque van a ser estas dos líneas que, insisto, Orne, son realmente muy demandadas. La línea construcción y la línea ampliación. Ya estaban vigentes otras líneas en el concepto del plan Procrear, pero bueno, estas sin dudas son las que generan muchísima demanda. Para la línea construcción se está hablando de aproximadamente 30.000 créditos en total para todo el país. Y bueno, después hay un proceso de sorteo. Así que hay que estar muy atentos, Orne, para cuando se realice este sorteo, para ver si quedaste sorteado o no. Agus, si te parece, le vamos a dar la bienvenida a Juan Pablo Negro, Director Nacional de Proyectos Urbanísticos y Habitacionales, para preguntarle justamente acerca, por ejemplo, de los requisitos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Tenemos los últimos minutitos del programa, pero sabemos que es un tema muy esperanzador para muchos mendocinos y el sueño de la casa propia, ¿no? Arrancamos por los requisitos, ¿le parece? Sí, sí. Bueno, los requisitos son muy similares a los requisitos de las líneas que ya están abiertas, de las líneas de refacción, de microcréditos, de mejoramiento de gas que permanecen abiertas. Este viernes, como bien decían, abriremos la de construcción y de ampliación. Requisitos son, bueno, tener ingresos formales, o sea, ser monotributista, estar en relación dependencia, ser autónomo, incluso también podría alcanzar a jubiladas y jubilados. La edad es de 18 a 64 años y lo que se toma en cuenta es el ingreso del grupo familiar. O sea, se pueden sumar los ingresos de la familia siempre y cuando esté la sumatoria dentro de los segmentos, de dos salarios mínimos a ocho salarios mínimos. ¿Y qué es considerado familia? Porque, no sé, por ejemplo, yo soy sola y vivo con mis viejos, pero trabajan ellos también. Eso, por eso, ese sería, por ejemplo, un grupo familiar. Estamos considerando todas las posibilidades, digamos, de conformación de grupo familiar, de manera diversa, sin ningún tipo de restricción. Y, bueno, en ese sentido, creo que también pretendemos alcanzar el mayor universo posible, no solamente de los segmentos sociales, sino también de la conformación de los grupos familiares. Y ahora voy por el otro lado. No tengo familia, estoy solita, mi alma y yo, pero sueño con mi casa propia y tengo unos manguitos. ¿Puedo? Por supuesto, sí, sí, eso también se considera un tipo de familia. Un hogar de una persona que vive sola también se puede presentar. Incluso una familia que quizás uno de los integrantes tiene ingresos formales y el otro no, o la otra no. Ingresando solamente con un titular también se considera, no hay ningún inconveniente. Bien. ¿Hacen revisión si tengo algunas deuditas por ahí? ¿Alguna tarjetita no pagada? Bueno, el proceso de inscripción y de sorteo tiene diferentes fases, ¿no? Por ejemplo, hay una instancia de inscripción que queda abierta 15, 20 días, quizás un poco más. Una vez que... La inscripción permanece abierta, pero se hacen cortes, digamos, en la cantidad de inscriptos. Por ejemplo, para el primer sorteo de refacción, se hizo un corte con 160.000 inscriptos. Esos 160.000 inscriptos pasan por una pre-evaluación que se hace con el sistema de banco central y con los antecedentes financieros. Y Pluarsi está dentro de esos segmentos. Y bueno, y de ahí participan, o sea, se arman los grupos para participar en los sorteos. Así que sí, se tienen en cuenta los antecedentes financieros. Genial. Como cualquier crédito. Sí, quería preguntarle a Juan Pablo si hay algún periodo de gracia para comenzar a pagar el crédito. Porque algunos, claro, comienzan a endeudarse, lo hablábamos más temprano en el programa, y quizás este puede llegar a ser un oxígeno antes de afrontar este crédito. ¿Está previsto esto? Claro, sí. Hay un periodo de gracia que difiere dependiendo de la línea, porque tiene que ver con el periodo en que uno, digamos, hace la construcción o la refacción de su vivienda. Lo mismo también para los desarrollos urbanísticos, hay un pequeño periodo de gracia. Nosotros, a partir de la semana que viene, estamos empezando a entregar, a reiniciar las entregas en Mendoza, en Capital, en Maipú, en San Mendoza, en Malargue, y en San Rafael. Nosotros seguimos teniendo reuniones, pero la semana pasada y esta semana, ayer tuvimos reunión con adjudicatarios de Malargue, en taller con familias de Maipú, la semana pasada con familias de Mendoza, que están firmando sus boletos de compra y venta en estos días, pero con la nueva fórmula hogar. Es importante, tanto los desarrollos urbanísticos como estas líneas de construcción y ampliación que lanzamos el viernes, se van a regir por el nuevo sistema de la fórmula hogar, que reemplaza al sistema UBA en Procreate. En la fórmula hogar, lo más importante para entender es que ya no se rige por la inflación, o sea, por la actualización del capital por inflación, como los UBA, sino por la actualización del capital por los ingresos, o sea, por el coeficiente de beneficio salarial. Qué bueno, porque eso trajo muchísimas complicaciones a muchas familias que de verdad era como, sentían que no iban a terminar de pagar más, incluso ahora lo están viviendo, ¿no? Juan Pablo, hay distintos montos, por supuesto, no es lo mismo construir que refaccionar o ampliar. Exactamente. Para construir, o sea, los créditos igual tienen un tope, ¿no?, que tienen que ver con los ingresos. Se van a financiar hasta 3.500.000 pesos de la línea de construcción, que es algo análogo a 60 metros cuadrados, y en la ampliación lo que se permitirá es construir, o sea, ampliar hasta 30 metros que el valor, digamos, del crédito es de hasta 1.500.000 pesos. Pues cada familia pedirá dentro de esos parámetros en función de la obra que tiene que realizar. Para las líneas de refacción, que también están abiertas, y que aprovecho para contarles que antes del fin de mes, del fin de mes de septiembre, vamos a hacer un nuevo sorteo, como el que se hizo el 28 de agosto, o sea, estamos tomando hasta 500.000 pesos, 250.000 pesos, 300.000 pesos, y los microcréditos de 50.000 pesos. Y bueno, que ya muchas familias mendocinas ya accedieron. Tenemos más de 1.500 familias que resultaron ganadoras de este sorteo en la provincia de Mendoza en general, y prácticamente la mitad ya recibió el desembolso, ya están comprando materiales. ¡Bien! Porque hay que apurarse, porque todo aumenta. Entonces, Juan Pablo, antes se entreguen el dinero, más rápido podemos empezar a copiar el material. Exactamente. No, por eso hicimos un proceso muy ágil. El Procrear se relanzó el 4 de agosto, el 28 de agosto estábamos sorteando, eso fue un viernes. El lunes ya se estaban entregando créditos, al día de hoy se entregaron de los 34.000 créditos, prácticamente estamos en la mitad de los desembolsos, en estos próximos días se terminan de completar, y bueno, las alinean el viernes, y a fin de mes hacemos el sorteo de las otras líneas de refacción y microcréditos. Genial. Juan Pablo, nos quedamos sin tiempo, pero le queremos agradecer profundamente por habernos dedicado a estos minutos. Muchas gracias, Agus, también. Gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Una gran oportunidad para que cumplas el sueño de la casa propia. Qué lindo, ya anda. Mirá, vos tenés que proyectarlo, pensarlo, imaginarte ahí. Y se puede dar. Olvidate, olvidate que se puede dar.